Aquí tenemos un ejemplo de operación llevada a cabo contra Mocava, el 29 de febrero de Tricks, Tricks en Londres y comenzó el 3 de agosto de 1972. Un motivo de la operación fue una de las protesías escandalosas e inmotivadas y el Chase Jack internado. Ahora enfoquemos al mundo abajo, grabar, sacar fotos, quedarse afuera parado, dejar que me vean, adentro de cierre de las aulas, el horrible viejo libertario, su mujer con el cabello en el lado, su hijo con el mentirnos colgando, el hombre con el gran puñón de demostrador, los tengo de los aulas. Bueno, salgan y hagan vuestras, interpreten mis cámbales por la cámara, llamaré a mi pobre. Tengo un derecho a hacer eso, quiera el aire de tierra. Si eso pasara, les existía el policía que estaba haciendo grabaciones que dijeras, y un documental sobre el Soho. Esta es después de todo, uno de los primeros bares del Café Expresso de Londres, ¿no? Les estaba haciendo favor, no podrían decirse lo que ambos sabíamos sin hacer el reino.